los niños que vivían en suburbios a la Gran Bretaña y Chesterton va escribir esto sobre esto Dio así, dice Los pobres, escribe Chesterton, se encuentran tan presionados desde arriba en sus mundos de miseria tan apestosos y sofocantes que no se les debe permitir tener pelo pues en su caso, eso significa tener piojos En consecuencia, los médicos sugieren suprimir el pelo No parece haberse les ocurrido suprimir los piojos Y es que sería largo y laborioso cortar la cabeza de los tiranos Es más fácil cortar el pelo de los esclavos En el razonamiento que hilo a la construcción de este libro formidable Chesterton sostiene La lección de los piojos, de los suburbios es que lo que está mal son los suburbios, no el pelo Y dice una cosa verdaderamente sorprendente Dio Solo por medio de instituciones eternas como el pelo podemos someter a prueba instituciones pasajeras como los imperios Y segueix dient Yo empiezo por el pelo de una niña En tot aquest llibre Chesterton està buscant com un motiu una raó, com un mínim antropològic a partir del qual sigui defensable qualsevol revolució i qualsevol canvi No està dient que és allò que segur que totes i tots defensaríem i per ell és tan fàcil com que una nena tingui el pèl llarg i net i llegint això ahir mateix a la nit amb una mica de nervis Estava pensant amb la Chedín, amb totes les nenes de la Pala Sabadell de l'Obre Social de la Pala també amb els nens i les nenes d'aquí i diu Jo, per mi aquest mínim antropològic bàsic que hem de defensar és el pelo de una niña Diu Cualquier altra cosa és mala Però el orgullo que sienta una bona madre per la belleza de la seva hija és bueno És una d'esas ternuras que són inexorables i que són la piedra de toque de tota època i raça Si hi ha altres coses en su contra hi ha que acabar amb totes aquestes coses Si els terratenients, les lleis i les ciències estan en su contra hi haurà que acabar amb els terratenients, les lleis i les ciències Con el pelo rojo de la delfilia del arroyo prenderé su ego a toda la civilización moderna Porque una niña debe tener pelo largo Debe tener el pelo limpio Porque debe tener el pelo limpio No debe tener un hogar sucio Porque no debe tener un hogar sucio Debe tener a la madre y un padre libre y descolidio Porque debe tener una madre y un padre libre No debe tener un terrateniente y sudero Porque no debe haber un terrateniente y sudero Debe tener una redistribución de la propiedad Porque no debe tener una redistribución de la propiedad No debe tener una revolución La pequeña bolsilla del pelo rojo A la que acaba de ver pasar junto a mi ventana No debe ser afeitada, ni lisiada, ni alterada Su pelo no debe ser cortado con el dito pinto Todos los reinos de la tierra Deben ser mutilados y destrozados para servirle a ella Todos los reinos de la tierra deben ser mutilados Ella es la imagen humana y sagrada A su alrededor la trama social debe hostilar Romperse y caer Los pilares de la sociedad vacilarán Y los tejados más antiguos caerán Pero no habrá de bañarse un pelo de su cabeza ¡Golres! 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 ¡Gracias!